Hola, ¿qué tal? Saludos. Bueno, me imagino los hinchas del Madrid todavía con esa energía vibrante que dejó ayer la jornada de Champions y esa eliminación al Paris Saint-Germain. Y seguramente a partir de esto, obviamente, el Real Madrid se consolida como uno de los candidatos. Nadie se puede creer que le puede ganar al Real Madrid, por más que sean mejores, peores, inferiores, el momento, lo que querramos. El Madrid es el Madrid y esta es su competencia. Pero también es bueno preguntarse, y es algo que podemos compartir y yo leo sus opiniones. ¿Qué es la flor del Madrid? ¿Por qué yo ayer decía que solo el Madrid puede dar vuelta un escenario así? Porque lo hace una y otra vez en la Champions. Sí, podrá aparecer algún equipo que lo hace en algún momento, pero alguien que consistentemente lo haga el Real Madrid, que lo haga es el Real Madrid. Y si analizamos el partido de ayer y si analizamos los 180 minutos, a ver, no es táctico, no es que tácticamente el Real Madrid le haya ganado la partida al Paris Saint-Germain. De hecho, me parece todo lo contrario. Ancelotti, si bien hace algunas movidas interesantes, creo que el partido le queda mucho más cómodo a Pochettino. A ver, lo que hace Ancelotti es poner a Carvajal de lateral derecho profundo y proteger su dupla de centrales. Es decir, mantiene a Lava de defensor central y lo pone a Nacho de lateral. Esto hacía que permanentemente Carvajal subiera por banda derecha, esto era por diseño, y que Nacho prácticamente no le diera profundidad por izquierda. Por eso es que Modric arranca jugando por izquierda, porque Nacho no le da profundidad y Modric es el más habilidoso, el más creativo, el más profundo de los volantes que tiene el Real Madrid. Por eso cross en la mitad de la cancha y por eso Valverde por la banda derecha y arriba los tres de siempre. Pero, ¿qué le pasaba al Real Madrid? Bueno, con eso de subir a Carvajal permanentemente por la banda derecha, tenía un agujero gigante a su espalda, porque Asensio no hacía todo el recorrido perfecto y Mbappé le ganó una y otra y otra vez. De hecho, hay un par de goles anulados, bien anulados, pero donde le habían ganado claramente la espalda por ese lado al Real Madrid y por ahí viene, más allá de que es una contra más compleja y más completa, pero por ahí viene el gol también del 1-0. Entonces, tácticamente, no es que a Ancelotti le haya ganado la partida al Paris Saint-Germain o a Pochettino en este caso. Tampoco podemos decir que es una cuestión de jerarquía, porque caer en que estos partidos te los resuelven las individualidades, sí, fue la gran noche de Benzema, pero todos coincidiremos que hasta el minuto 60 era la gran noche de Mbappé y que por talento no hay una diferencia a favor del Madrid. No es que el Real Madrid tenga mejores jugadores que el Paris Saint-Germain, entonces puede jugar mejor, peor o más o menos, que al final de cuentas esos jugadores te resuelven el partido. Entonces yo caigo en que al final de cuentas hay una combinación que van en el mismo camino, en la misma dirección, que es la grandeza y la mentalidad, que permanentemente funcionan a la par, son lo mismo. La grandeza de aquel que se sabe que en algún momento el partido le va a dar una chance y que si pelea hasta el final con su camiseta tiene muchas chances de ganar porque su historia y su historia reciente le dice que aunque le esté pasando mal, que aunque esté siendo superado, que aunque no le encuentre la vuelta al partido, que aunque no genere situaciones claras de gol, todavía puede avanzar y todavía se siente fuerte. Y eso es la grandeza de un club que lo ha hecho una y otra vez. Entonces estos jugadores, por más que algunos han estado en esas situaciones y otros no saben que eso le puede pasar. Y después, cómo se reacciona ante las situaciones. Y creo que en eso el Real Madrid ha reaccionado mejor que el Paris Saint-Germain. Si vemos lo que ha hecho el Paris Saint-Germain y el Real Madrid tras el error de Donnarumma, creo que ahí se explica todo lo demás. Primero, sin el error de Donnarumma o sin un error como tal, hubiera sido muy difícil que el Real Madrid le diera vuelta a la historia. Porque la realidad es que el partido lo tenía controlado el Paris Saint-Germain. Y si terminaba ahí al minuto 60, acá estábamos todos diciendo que era justo que el Paris Saint-Germain le ganara al Real Madrid. ¿Qué pasó en esa media hora para que la balanza se inclinara en otro lado? Primero, el error de Donnarumma. Y a partir de ahí, cómo reacciona uno y otro. El Real Madrid es tan grande que donde ve que te equivocaste, te pasa por arriba. Es como un león al que en algún momento se despierta con hambre y lo tocaste y fue y te pasó por arriba. Y eso es lo que hizo el Real Madrid. Encontró en ese error de Donnarumma el motivo suficiente como para creer, como para balanzarse, para adueñarse del partido y en una ráfaga de 15, 17 minutos terminar y definir la serie. Eso del convencimiento, de la actitud, del creerse ganador, del creerse que se lo puede pasar por arriba a un rival aunque te expusieras a las contras de Mbappé, de Neymar, de Messi, de lo que sea, no lo tiene ni lo va a tener el Paris Saint-Germain. Esta cuestión de acostumbrarse a perder es el mismo efecto, pero obviamente invertido, de la grandeza del Real Madrid. Cuando yo digo que el Real Madrid tiene la mentalidad y la grandeza de saber que tarde o temprano el partido les va a venir, el Paris Saint-Germain empieza a tener el miedo de tarde o temprano esto se nos va a escurrir entre las manos. Y eso le pasó con el error de Donnarumma. Yo coincido con Pochettino en que sin el error de Donnarumma probablemente los demás no venían. No coincido con Pochettino en que hay falta de Benzema. Para mí no hay falta de Benzema. Es una pelota dividida y va a ir a pelear bien el delantero del Real Madrid. Pero a partir de ahí, ¿cómo se reacciona al error? 1. En el 2-1 Modric agarra la pelota en la puerta de su área y la transporta hasta pasando la mitad de la cancha para dársela a Vinicius. Cualquier jugador con la mente fría, con la experiencia que tienen los jugadores del Paris Saint-Germain, con la calidad y con el entendimiento del juego que tienen, cuando Modric agarra la pelota y arranca de su campo hay que agarrarlo en la camiseta y hay que bajarlo. Tarjeta amarilla, lo que sea. Pero en ese momento vos no podés permitirte que Modric traslade de lado a lado del campo de juego. Después viene la jugada de Vinicius, el toque para atrás, lo dejan solo a Benzema, Hakimi se queda enganchado en posición adelantada. Todo eso viene después. Pero si el Paris Saint-Germain, de entrada, le agarraba la camiseta a Modric, eso no pasaba. Y después, ¿cómo se reacciona a ese error? Porque 2-1 todavía hay eliminatoria, todavía hay mucho para jugar. Pero es que te sacan del medio. Yo no alcanzo a ver y he visto varias repeticiones, no me queda claro. Pero todo se concentra en lo que viene después con el error de Marquinhos, que es grave por despejar suavecito hacia adentro, regalándole la pelota a Benzema. Pero es que el Paris Saint-Germain saca de la mitad de la cancha y en el toque hacia atrás pierde la pelota. Y eso no te puede pasar en el Bernabéu, perdiendo 2-1, cuando en ese momento lo que tenés es que tratar de calmar un poco las aguas y llevar el partido a tiempos extras. Es que te quitan la pelota sacando del medio. Y que no solamente te la quitan, sino que después Marquinhos, uno de tus jugadores con más experiencia, central de Brasil, el Paris Saint-Germain, termina despejando hacia adentro, regalándose la Benzema. Sí, ahí está la gloria de Benzema. La grandeza de Benzema. Es un jugador enorme porque después tenés que recibir eso y de primera, pum, allá contra el palo para que no llegue un gran arquero como es Donnarumma. Entonces, sí, no le quiero quitar ni lo voy a quitar jamás. Mérito a lo que hace Benzema. Mucho menos al partido que ha hecho de Luka Modri. Creo que al final de cuentas necesitas de ese tipo de jugadores. Pero la grandeza de uno y la ausencia, la carencia de grandeza de otro, tiene que ver con esto. Con que uno sabe cómo reaccionar, aunque la esté pasando mal. Y otro, aunque tenga un escenario a favor, cuando encuentra una adversidad, se cae. Y eso es lo que le pasó al Paris Saint-Germain. No quiero que salga más largo. Esto nos va a quedar para hablar mucho. Pero tenemos que empezar a explicar lo de la flor del Real Madrid. Y no se crean que es una cuestión de simplemente suerte que a los partidos le vienen al Real Madrid. Hay mucho atrás de eso. Y eso explica la grandeza de los clubes y la historia de los clubes.